Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reina en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy 28 de septiembre la iglesia nos presenta como modelos de santidad a los santos Lorenzo Ruiz, Domingo Ibáñez y 14 compañeros mártires dominicos de Japón. Hoy la iglesia celebra la memoria de un grupo de hombres y mujeres, sacerdotes y laicos que dieron su vida por el evangelio en Nagasaki entre los años 1633 y 1637. Es un grupo variado en estado de vida y situaciones sociales. Encabeza esa lista de mártires, Lorenzo Ruiz, filipino laico, nacido en Manila, de padre chino y madre filipina, educado por los dominicos y ayudante de ellos, se hace miembro de la confraternidad del Rosario. Se casa y es padre de tres hijos. En Japón fue arrestado y se declaró dispuesto a dar mil veces la vida por Cristo. Es el protomártir de Filipinas. Domingo Ibáñez, español, sacerdote dominico, nace en Regil, San Sebastián, en Manila. Enseñó en el colegio de Santo Tomás y predica el evangelio en diferentes lugares de Filipinas. Pasa a Japón en el año 1623, donde trabaja clandestinamente. Denunciado por un cristiano apóstata, es encarcelado y ajusticiado. Más tarde, los dominicos de Manila organizaron una expedición de voluntarios a fin de ayudar a los cristianos del Japón. Cuando llegaron a la isla de Okinawa, fueron arrestados y permanecieron en la cárcel más de un año antes de ser trasladados y condenados a muerte por el tribunal de Nagasaki. Fueron canonizados en el año 1987 por el Papa San Juan Pablo II. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor, por la intercesión de los santos mártires de Lorenzo Ruiz y Domingo Ibáñez, ratificar con una vida santa la fe que profesamos de palabra. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos